Yo me acuerdo que una vez estábamos en la finca y estaba sonando la quemona, que todos nos acordamos como decía la quemona, que no la voy a cantar, pero me acuerdo que mi papá estaba en el cuarto del dormido, salió, no dijo nada, le dio stop, sacó el sí, cogió el sí, lo partió a la mitad, cambió la emisora y se volvió a entrar y se acostó, pues como si yo, como si nada, pero para mi papá era súper prohibido escuchar reggaetón, igual ahora, tú conoces a mi papá, mi papá es el hombre más reggaetonero del mundo, o sea, yo creo que físicamente como se viste, como habla, como se expresa, se sabe todo, los rapeos de reggaetón, o sea, ya él es súper, esta es su marca.